¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Por un beso, por un beso, te burlaste de mí y no te guardo rencor. Por un beso, por un beso, ya no hay palabras, solo nos queda el adiós. El resto es mal y todo lo que no sé contar son cosas lindas que tengo para te dar. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adi, ay, oh! ¡Opa, opa, opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Adi, ay, oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!